Esta reconciliación, podemos decir, que puedan visitar algunos de estos lugares como para renovar fuerzas. ¿Qué decís, Daniel? Y está bueno. Cintia Fernández y Matías de Federico, ¿se reconcilian? ¿Están reconciliándose? Y ahí, estamos en eso. Bueno, fue rara la pelea, ¿no? En cualquier momento damos la noticia. Como muy abrupta, parecía así como esa tormenta de verano que pasa, ¿no? A ver, todas las parejas. Vos estás en pareja hace muchos años. Nos peleamos, nos reconciliamos. Nos vamos de casa. No sé si están así. Pero todo el mundo se... Sí, eso no es tan común. No nos relativicemos todo, ¿no? Nos vamos, venimos dentro de un mes. Todo el mundo se tiene que enterar de los pormenores de la relación. En el caso de ellos, sí, porque primero son conocidos, pero además ellos lo publican en las redes sociales. Se encargan de darlo a conocer. Parece que hubo, hubo, hubo una tercera en discordia. Una chica llamada Dana. Se habla de un chat subido de tono entre Federico y esta chica Dana. Él salió a decir que no, que nada que ver, que Dana solamente es una amiga, que no tuvo nada que ver en la ruptura, que están tratando de recomponer las cosas. Ella no quiere hablar ahora. Fue la que dio el puntapié. Se acuerdan, un día después del nacimiento de Francesca, hizo una extensa carta donde hablaba de la ruptura de la relación, que ella le deseaba lo mejor a su expareja, que lo amaba muchísimo, que siempre iba a estar cuando él la necesitara, pero que el amor se había terminado. Ella había dado a entender en aquel entonces que la relación había sido terminada por él y no por ella. Pero bueno, parece que se van a dar una nueva oportunidad. Ojalá, ojalá porque a ver, Francesca tiene días nada más y hay otras dos pequeñas que tienen un año, las mellicitas y bien vale la pena apostar por la familia. Exactamente, bueno, ojalá.